¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Cocinando con Fania. Hoy vamos a hablar de las propiedades de la hierba santa o del acuyo, como muchos lo conocen. Tiene unas propiedades increíbles, nos ayuda muchísimo a mejorar nuestra salud, aparte de que tiene un olor muy agradable y sabe delicioso. Es un poderoso remedio para la bronquitis, asma, tos, congestión nasal. También es excelente para la buena digestión. Destaca sus propiedades desinflamatorias, especialmente en infecciones vaginales, alivia dolores menstruales. Entonces, contiene zafrol, lo que es efectivo para combatir dolores de cabeza y de migraña. Esos dolores tan intensos que dan esta plantita es buenísima para eso. Vamos a preparar un delicioso té con esta planta. Gracias por suscribirse a mi canal, por darle manita arriba a mis videos y también por compartirlos. Eso nos da muchísima felicidad. Acompáñenme a ver el paso a paso y las hojas de la hierba. Queridos amigos, la hoja de la hierba santa o bocuyo, pues es esta. Yo tengo una planta allá afuera que tiene unas hojas, miren, de este tamaño. ¿Cómo ven? Está bien bonita la hierba santa ya creciendo bien a gusto. Vamos a estar ocupando una hoja de hierba santa que no esté tan grande porque nada más voy a hacer dos tacitas de agua. Esta hierba santa tiene la magia de que podemos utilizarla para hacer unos tamales oaxaqueños. También se puede cocinar esta hoja con huevo. Podemos hacer varios guisados con esta deliciosa hierba porque aporta un sabor único a las comidas. También, pues, este es una de las plantas, el mejor aliado para las mujeres en cuestiones de infecciones vaginales, dolores menstruales. También nos ayuda muchísimo a tener una excelente digestión, pero sobre todo nos ayuda muchísimo para combatir la bronquitis, el asma, la tos, la congestión nasal. Si no la tienes, es preventiva y si la tienes, pues, te ayuda a sentirte mucho mejor, rapidísimo. Aparte, tiene unas propiedades increíbles desinflamatorias, así es de que desinflama desde las piernas y todo el cuerpo, especialmente mis amigas que tienen inflamaciones en la matriz. Que acaban de tener un bebé, esta infusión les va a ayudar muchísimo. También, pues, va a reducir episodios de fiebre. Es buenísima para combatir la fiebre, tan solo es que te pongas esta hojita en la frente, que la piques así con un tenedor y te la pones en la frente y así la vas cambiando cada vez que veas que ya se está secando. Reduce la fiebre muy rápido. Aparte que también fortalece los huesos y ayuda a eliminar dolores de articulaciones. Increíblemente, esta plantita nos ayuda muchísimo a combatir los dolores de la artritis. Tiene unos beneficios súper especiales, ya que se puede utilizar en té, se puede utilizar con las comidas y se puede utilizar puesta, como les digo, para bajar la fiebre. Nada más es que la piquen con un tenedor y se la pongan en la frente y en la planta de los pies, que les va a ayudar muchísimo a quitar esa fiebre. Las razones, pues, no sé que tengan fiebre, pero les va a ayudar a bajar la temperatura y a poder combatir el problema de raíz. También, pues, les va a ayudar muchísimo a todas mis amigas que tienen infecciones vaginales y dolores menstruales, porque les va a ayudar muchísimo a que, pues, no esté tan inflamado y que no tengan tantísimo dolor y que se elimine la infección. Aparte, pues, es buenísimo para tomarse cuando uno tiene asma. Se toma todos los días este tecito y así previenen ataques asmáticos. Es muy fácil de preparar este té, nada más es cuestión de poner a hervir una o dos tacitas de agua. En esta ocasión yo voy a poner a hervir dos tacitas de agua y vamos a estar utilizando una hoja de acuyo, una hoja de hierba santa medianona, que es esta. Así es de que la vamos a utilizar con todo y tallito. Debemos de lavar bien esta hojita antes de poderla poner en nuestro té, porque también le vamos a poner el tallito. Y nada más es de que esta hojita la retorzamos así, así fácil, para que suelte todos sus aceititos, nada más así. Y esperamos a que nuestra agua hierva totalmente antes de poder hacer esta infusión, este remedio, que les va a ayudar muchísimo. Aparte de que saben que, que tiene un sabor delicioso y es buenísima para tomarse cuando uno tiene frillito, cuando uno está en el día lluviosito, este tecito te va a quedar súper bien. Aparte pues que tiene muchísimos componentes y muchísimas propiedades curativas y terapéuticas que nos va a ayudar a sentirnos bien en todo nuestro cuerpo. Es importante que las hojitas sean retorcidas así como yo lo hice para poder obtener la infusión. En este momento que está hirviendo, pues ya nada más es de ponerle allí la hojita. Como les digo, no necesitamos ponerle mucho, yo le puse nada más una hojita medianona para hacer esta maravillosa infusión, este tecito que nos vamos a poder disfrutar de todas sus propiedades. Es una planta maravillosa, además de que es muy fácil de plantar, casi no necesita cuidados. Esta plantita crece solita, sobre todo en esta época de las lluvias, miren que hojas tan bonitas da, como para hacer un tamal oaxacaño con la pura hoja, ¿verdad? Te invito a que prepares esta infusión y la tomes todos los días porque te va a ayudar increíblemente, te va a beneficiar. Mujeres embarazadas, consulten al doctor, ya saben. Bien, el resto de las demás personas bien pueden beneficiarse con el tecito este maravilloso. No tiene mucho color, pero oscila y mucho sabor, así es de que cuando ya la apagamos este tecito, pues vamos a dejar que repose 10 minutos antes de podernoslo tomar y beneficiarnos de todos los componentes que esta maravillosa planta nos aporta a nuestro organismo. Ahorita regresamos. Cuando ya reposó nuestra infusión, unos 10 minutitos ya nos vamos a servir nuestra primer tacita. Y así es como debemos de tomar este tecito. ¿Cómo se debe de tomar? Pues dos tacitas al día. Como mínimo, se pueden tomar hasta tres si ustedes quieren. Esta infusión es buenísima para tomarse la primer tacita en ayunas y una tacita por la tarde. Les va a beneficiar mucho a todo su organismo. Vamos a probarlo. Amigos, ya estoy lista para tomarme este delicioso té de hierba santa. Ay, qué delicia. A mí me encanta el té de hierba santa, ¿sabe? Riquísimo. A mí me encanta, me gusta mucho tomarme este tecito, sobre todo cuando está lloviendo. Es una maravilla. Así es de que ya sabes, mis queridas amigas y amigos, si ustedes necesitan este tecito, pues consigan la hierba santa o la cuyo. Este, si pudieron conseguir una matita, es muy fácil de plantar, es muy pegoste, o sea, crece de volada. Y este, no necesita tantos cuidados, nada más que le pongas su agüita cada tercer día. Y si llueve, pues no le pongas. Esta plantita mía, miren qué hojas tan grandes da. Casi, casi como lo de mis dos manos y todavía sobra. Son buenísimas estas hojitas para, este, hacer tamales oaxaqueños, para hacer, este, un guisado que después les voy a enseñar a preparar con huevo, con esta hojita. Sabe delicioso. Está, este, facilito de preparar y, y además es muy versátil esta hojita porque la puedes consumir ya no, no más el tecito, la puedes consumir en las comidas, igual te va a beneficiar. El asunto es que este tecito se debe de tomar todos los días hasta que mejores, hasta que, eh, pues se te quite el problema. Si es para combatir el asma, la tos y hasta que se te pase la gripa. Eh, si es cuando tienes, este, infecciones vaginales, pues hasta que se te quite mínimo ocho días. Eh, si, si tú tienes menstruaciones dolorosas, pues tómate este tecito cuando tienes, este, el periodo, te vas a sentir súper bien. Eh, también, pues, si es para que, eh, les ayude, por ejemplo, en el dolor de los huesos y de las articulaciones, entonces sí, tómenselo diario. Mínimo tres meses para que ustedes mejoren. En conclusión, que este tecito se puede tomar todos los días. Mujeres embarazadas, consulten al doctor. Este, es importante que se cuiden hermosas, que cuiden su bebé y ya cuando nazca su bebé ya pueden tomar tecitos e infusiones. Amigos, gracias por acompañarme un ratito aquí en la cocina a preparar este tecito de hierba santa o de acullo. Prepáralo, te va a encantar. Si estás visitándome por primera vez, te invito a suscribirte y a que actives la campanita de notificaciones para que mis recetas te lleguen derechito a tu hogar. ¿Qué te parece? Además es gratis. Si les gustó este video, por favor, denle manita arriba. Compártanlo en sus redes sociales para que la comunidad Cocinando y Compania crezca cada día más. Recuerda, queremos que tú seas parte de nuestra familia. Mis queridos amigos, donde quiera que se encuentren les mando un gran saludo, un cordial abrazo, esperando que tengan un día maravilloso. Que el universo provea todo lo que necesitan para su felicidad y que su vida esté llena de bendiciones, de amor, de salud e éxito. De puras cosas buenas. Nos vemos en el próximo video. Bye. ¡Suscríbete!